¿Seguro viste la noticia de un grupo de científicos en Siberia que trajeron de vuelta un virus que tiene miles de años? Una práctica que puede ser peligrosa si alguien termina infectado. Si no lo crees, hay una película que refleja qué podría pasar si siguen haciendo estos experimentos. En Super Deep, se cuenta cómo es que un grupo de científicos investigan el hoyo más profundo del mundo, según ellos, por el bien de la humanidad. Sin embargo, se toparán con una infección de origen desconocido provocando la desaparición de hasta 20 personas. Es así como poco a poco el personal y el equipo de rescate se verán envueltos en una pesadilla. Es por eso que hoy te voy a contar qué es la infección de Super Deep. Antes de empezar te cuento que si quieres ser parte de esta suculenta comunidad y quieres un saludo en el próximo video, solo debes seguirme en mi cuenta de Instagram y escribirme al inbox. Todo ocurre en 1984, la época de la Unión Soviética. Una noche, la epidemióloga Ana Federova celebraba la víspera de Año Nuevo cuando recibe una misteriosa llamada. Se trataba del coronel Morozov. Sin rodeos, le cuenta que hubo un incidente en la base secreta ubicada en el pozo de cola. Se oyeron extraños sonidos y poco después desaparecieron 20 personas. Y es que oficialmente solo era el pozo más grande del mundo, pero extraoficialmente era un laboratorio secreto a 12 kilómetros bajo tierra. La base sería clausurada en 24 horas, así que su misión será bajar con un equipo de rescate, tomar muestras de lo que sea que esté ocurriendo y salir del lugar. En solo unas horas, Ana, el coronel y un escuadrón de soldados dirigidos por el mayor Sergei llegan a las instalaciones cubiertas de hielo. Al aterrizar, un sospechoso hombre con bata de laboratorio se acerca con algo en las manos. Los soldados le dicen que se detenga, pero como no hace caso, le disparan. El hombre se vuelve a levantar y activa una granada que lo hace explotar, causando daños al helicóptero. El coronel Morozov pide saber qué pasó, y un teniente le dice que el hombre era uno de los científicos infectados que fue rescatado, pero cuando llegó a la superficie se volvió loco. Ana examina a los mineros y un tipo llamado Simin le dice que le están mintiendo, pues no hay tal enfermedad, y que los niveles inferiores son el infierno. Más tarde, Ana y el coronel conocen a Peter y al Dr. Gregorif. El último se mostraba algo molesto con la presencia del equipo, y pide garantías para que los demás sean rescatados. También comenta que antes de subir cambió los códigos del ascensor, pero no explica por qué. Los hombres se preparan para bajar a la primera instalación a 5 kilómetros bajo tierra. Durante el descenso, el Dr. se levanta y despresuriza la cabina, provocando que el equipo se desmaye. Cuando despiertan, no entienden la traición del Dr. y se dan cuenta de que se llevó la llave del ascensor, y sin los códigos no había forma de hacerlo funcionar. Los hombres revisan las instalaciones y encuentran a la Dr. Akira y al técnico Nikolai. Ambos explican que se quedaron atrás en la evacuación inicial, y que no sabían nada sobre el viejo Gregorif. Luego de esto, Ana examina a los sobrevivientes para saber si están infectados o no, pero no encuentra nada. Cuando va por los pasillos, se encuentra con el Dr. quien se había escondido en el segundo ascensor. Este le ruega que evacúe a los demás por el túnel lo antes posible, de lo contrario perderían la vida. Ana llama a los soldados y le disparan al Dr. que termina escapando por el ascensor. El coronel ordena que los soldados bajen por el túnel para buscar al Dr. La entrada al famoso túnel albergaba temperaturas de hasta 200 grados, así que antes de partir debían usar un traje de protección térmica. Cuando estaban a punto de salir, la gran puerta de metal se abre desde adentro y una figura humana se presenta. Se trataba de la científica Olga Kerlova, que había atravesado el túnel sin ningún tipo de protección. Al momento de examinarla, Olga se veía confundida. Mostraba signos de fiebre, pero decía que tenía mucho frío. Pero eso era lo de menos, ya que cuando revisan su espalda, descubren que estaba llena de asquerosas protuberancias. Sin embargo, no sentía dolor, así que Ana toma una muestra y la lleva al laboratorio. Mientras analiza la muestra, Sergei se comunica con su equipo en el túnel y reportan que todo es oscuridad y no han visto nada extraño. De pronto, Ana se alarma y descubre que la fuente de la infección es un parásito intracelular, una especie de moho superdesarrollado altamente contagioso. Al oír esto, el coronel siente que ya se cumplió la misión, así que pide que reinicien el segundo ascensor para partir. Mientras tanto, en el laboratorio, Olga, que era vigilada por Kira, empieza a actuar de forma extraña, como si no tuviera control sobre su cuerpo. Cuando el mayor llama a su equipo nuevamente, se escucha que son atacados por algo y la comunicación se corta. En ese momento, se oye la voz del viejo doctor en los parlantes y dice que como no evacuaron a pesar de su advertencia, no tiene más remedio que sepultarlos en las instalaciones. Seguido de esto, provoca una explosión que daña la bomba de presión, lo que hará que las instalaciones colapsen en una hora. El coronel ordena que se alisten para salir dejando atrás a los soldados desaparecidos. Ana y Sergei van al laboratorio en busca de Kira y cuando llegan encuentran las paredes llenas de moho, con Olga en el suelo prácticamente derretida pero aún con vida. Ana no puede creer lo que ve, así que toma muestras de la mutación. Cuando se agacha, Olga lanzas poras que caen directamente en la cara del mayor. Ana corre por una máscara y se encuentra con Kira, quien estaba infectada y había mutado en una asquerosa criatura que intenta atacarla. Así que toma a Sergei y huyen juntos de la sala. Una vez que el grupo se reúne en la cafetería, analizan la situación, ya que el mayor estaba muy infectado. Es aquí cuando Peter revela el posible origen de la infección. Peter dice que si el parásito es similar al Cordyceps no es buena noticia. Explica que cuando el hongo Cordyceps infecta a las hormigas, en algunos casos las obliga a volver al hormiguero para infectar a la colonia soltando esporas. Lo que significa que en este caso, Olga era la hormiga que había vuelto al hormiguero para infectarlos. Ana también hace un descubrimiento. Se da cuenta de que cuando Olga dijo que se estaba congelando, significaba que el parásito tenía frío, ya que esta era su debilidad. Es por eso que usaba a los humanos para sobrevivir, pues no podía ir más allá del hielo sin ayuda. Ana agrega que el mayor resultó gravemente infectado y debía ser evacuado lo antes posible. Pero el coronel Morozov se pone en modo soviético y dice que no llevarán a nadie infectado a la superficie. El equipo toma la decisión de escapar por el túnel, mientras que se ponen los trajes térmicos, reciben un mensaje de los soldados que estaban siendo masacrados por algo desconocido. Poco después se abre la puerta y solo vuelven dos de ellos, diciendo que lucharon contra algo grande a lo que sus armas no le hacían efecto, y que ahora sabía dónde estaban. Dicho esto, sellan la salida y algo empieza a golpear la puerta de metal con una gran fuerza. Al verse atrapados, no les queda de otra que bajar al siguiente nivel por el ascensor. Sin embargo, no llevarían a Sergey, pues ya estaba infectado, así que sus fieles hombres se quedan con él para luchar contra lo que sea que los estaba persiguiendo, mientras el resto escapa. Anna, Nicolai, Peter y el coronel llegan al laboratorio del nivel inferior encontrando una impactante escena. El hongo había hecho que los científicos infectados se derritan, formando una grotesca entidad que había muerto por el frío. También encuentran una grabación del último científico con vida, el cual describe que la criatura que causaba la infección había existido por miles de años y que seguramente la era de hielo fue lo que la mantuvo cautiva y evitó que infecte a la humanidad. Al oír el testimonio, el grupo decide no contarle a nadie sobre el hongo una vez que vuelvan a la superficie, pues la gente intentaría investigarlo y pondrían en peligro a todos. El coronel se ofrece para salir y buscar la llave del ascensor para escapar de una vez por todas. El único problema es que los trajes habían sido saboteados por el Dr. Gregorif y solo podía estar 5 minutos en el túnel antes de morir. Morozov sale prometiendo que volverá, pero no lo hace. El miedo hace que Ana entre al túnel sin protección, en donde encuentra al cuerpo del coronel con la llave en la mano. Pero no solo encontró eso, sino que vio al causante de toda la tragedia, una entidad abrumadora y brillante que tenía vida e inteligencia. Cuando Ana vuelve es traicionada por Peter, quien los amenaza con una ametralladora para que le entreguen la llave del ascensor, ya que su plan era subir solo y hacerse famoso por el descubrimiento del hongo. Peter deja que lo acompañen al primer ascensor, pero le dispara a Nicolai en la pierna para que no intente nada. Cuando suben, no ven al mayor ni a los soldados, pero de pronto son atacados por una criatura formada por infectados que se habían fundido en un solo organismo. El ente devora a Peter y persigue a Ana, quien se esconde en el congelador de la cafetería. La doctora se quita la ropa y se echa agua completamente helada, lo que la vuelve indetectable para la criatura. Esto le ayuda a acercarse lo suficiente para recuperar la llave. Al volver con Nicolai lo ve desangrándose y ambos entran al ascensor, activan la palanca y escapan a duras penas de la morfa criatura. Al empezar el ascenso se dan cuenta de que el mayor yacía en el suelo derretido, botando esporas que contaminaban el lugar. Sin embargo, aún era capaz de hablar y le pide a Ana que no permita que la infección llegue a la superficie. Ana recapacita y por fin entiende lo que el Dr. Gregory intentó hacer desde el inicio, así que para el ascensor. Pero Nicolai no estaba de acuerdo, por lo que se lanza sobre ella y la ataca. De alguna manera el mayor lo detecta y apuñala a Nicolai para salvar a su amiga. El mayor Sergei empieza a hablar incoherencias y le declara su amor a Ana. Y como ambos ya estaban infectados, Ana se acerca y le da un suculento beso en su boca llena de moho. En ese momento el ascensor empieza a moverse, pues alguien lo estaba manipulando desde la superficie. Con sus últimas fuerzas Ana se levanta y lo sabotea para que caiga al vacío. Cuando las puertas se abren, un equipo de hombres con trajes asmat sacan a la doctora justo antes de que el ascensor se caiga. Ana, ahora infectada, es llevada en un camión con soldados para interrogarla, pero en cuanto despierta roba una granada y amenaza con activarla si no la dejan ir. Los soldados obedecen y dejan salir a Ana, quien ve cómo llegan más soldados y científicos al lugar. Al verla como una amenaza, los soldados le apuntan y Ana se ve en la misma situación del hombre que acabó con su vida al inicio de su misión. Finalmente, Ana activa la granada, para que el hongo explote dentro de ella y nunca nadie lo descubra. Ahora que conoces esta historia, ¿qué crees que pase si siguen investigando el permafrost? Déjame saberlo en los comentarios. Antes de terminar, quiero dejarle un suculento saludo a Orlando Ramírez, al buen Tommy de Argentina, a Vincent Mora, a Silvio Márquez, a Torres Flores de Argentina, a Antonio Sánchez Islas hasta México, a la lindísima Nadine Montesinos, un zombiputazo para Alex y su hermano Rodrigo Villa. Otro saludo a El Pana Darien, a la familia Sandoval de Argentina, a Fruit Loops Eduardo y a Luis Alfonso Bernuy de Perú. Yo soy Sergio Montt y nos vemos hasta la próxima pandemia, nena.